Cerca del mediodía, un día espectacular Vamos a ver, a la cámara Le pusimos el ente dorsito La ropa, el gato, está asustadísimo Hola chicas Estamos ordenando que acabamos de llegar Y este es el proceso Antes que nada, ordenado Como chicas muy ordenadas Félix, está allá, atrás de todo Y Félix está escondido Dentro del placar ¿Aparece? Está en un momento de rebeldía Está allá atrás de todo Bueno, pobrecita Bueno, ahora seguramente iremos a comer Vamos a llamar a los cejas, a ver cómo están Ya pusimos el ventilador de los cejas Está nuestro Y bueno Nos vemos más tarde ¿Qué es? ¿Están durmiendo? Vamos a ver Y acá Bien, acá Y acá tenemos un amiguito escondido donde van dos zapatos. Muy bien, Félix, hora de levantarse. Muy bien, Félix, hora de levantarse. Aquí vemos Félix, mirando las lucesitas de margen placa. Y aquí vemos Félix, mirando las lucesitas de margen placa. Y aquí vemos Félix, mirando las lucesitas de margen placa. Y aquí vemos Félix, mirando las lucesitas de margen placa. Y aquí vemos Félix, mirando las lucesitas de margen placa. 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 ¿Nosotras? No, nene, no, que estamos sin maquillaje Oh, hola Oh, hola Oh, hola ¡Gracias! 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 ¡Están todos conversando! ¡Papá! 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 ¿Qué quieren decir contigo? ¿Qué están haciendo? Ahora vamos para Torriano y filmamos la junta y después vamos a ir a... a Bustis, a comer un helado ¿Qué quiero filmar? Yo quiero filmar la otra la onda Caribe Ahora cuando volvemos a filmar ¡Y los coches en ahí! ¡Claro! Mira, Carla me entiende ¡Los coches en ahí! ¡Claro! 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 ¡No! ¡No! Pichi Esta es la... Bahía de Valencia. Bahía de Valencia. Bahía de Valencia. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com